¡Apa! No te la esperabas a esta, ¿no? ¿Qué onda, chavales? ¿Qué onda? ¡Muchachos! ¡Qué vergüenza decir esto en cámara! ¡Mirá estas ojeras mortaleras! ¿Qué onda, gente? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, esto es lo que hay. Esta es mi cara. Para la gente que pidió que muestre mi cara. Van a escuchar ruido de fondo, están cocinando. Bueno, no suelo ser perfecto, así que perdón por eso. Voy a necesitar su ayuda para poner el título de este video, que voy a luchar con... ¿Tengo el micrófono? Sí, bien. Quería ver si está todo en orden. El video va a ser de ZapZero y Scorpion. Va a ser una torre en expreto. Y bueno, no sé qué título ponerle. Así que esta fue mi cara, muchachos. Voy al juego. Vamos al game. Ah, antes que nada, me faltó decir que la cámara quizás tenga un poco de delay. Miremos el ejemplo. Mi cara de feliz cumpleaños, ¿no? ¿Viste? Que no sabes qué cara poner cuando te cantan el feliz cumpleaños. Bueno, eso. Ayer el canal cumplió tres años y lo festejamos con todo. Mentira. Bueno, vamos al game. Y acá estamos. Acá estamos de nuevo. Chinchulín. Vamos a ver que sale en la torrecita. Dos versus dos. Espera que me acomodo esto. Ahí está. Perfecto. Tengo todos los cables acomodados. Vamos. Escorpión. Y Messi. Torre en expreto. ¿Quién pelea? Quintaru. ¿Hace cuánto que no peleamos con Quintaru, amigo? Bueno, ya les comunico que el control está trolleando. Se ha desconectado. Pero vamos a ponerle onda. Como dije, es torre sin defenderse. Con combos muy injustos. No son infinitos porque necesito barra para hacerlos. ¡Ey! ¡Soltame! ¡Andate! No quise hacer eso. Esa no era la idea del combo, pero me sirve. Venga. Todavía no hice el combito del cual les hablo. Vamos a ver si sale ahora. El rival puede zafar haciendo eso nomás. Es la única chance que tiene el rival de zafar. Bien. Bien. Bueno. Bueno, bueno. Y acá hacemos así. Bueno, super combo, amigo. Gastando una barra nomás. Llegamos a la ruptura de esa. Es un equipo muy tramposo. Bien. Subzero. No me defendí, ¿no? Yo creo que no me estoy defendiendo. Ya tengo la costumbre de no defenderme. ¿Cómo está? Me hace esa porquería. Ahí tiene que ser sí o sí para agarrarle una barrita mejorada. ¡El control! Les juro que esa parte fue el control. ¡Guapa! Hace un teleport. ¡Guapa! Bien. No tengo que perder los dos personajes así. Así puede ser el combo chancho. Vamos a poner Scorpion, mejor que viene funcionando mejor. Ahí está. Cambiamos. Pará, que pega. Me olvidé, me olvidé. Les juro que me olvidé cómo era. Ahora sí. ¿Cómo vas a interrumpir eso? Lo que pasa es que tardé mucho en hacerlo. Y si tardás... ¡Ay! Tiene un timing ahí. Para que entre. ¡No! ¡Casi! ¡Chinchulín! No estoy jugando muy bien. Tengo nervios todavía por mostrar mi cara. ¡Se peña nervioso! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Chinchulín! Casi me infiendo. En realidad me defendí pero no me atacó. ¡Bien! ¡Mirá cómo confirma todo! ¡Tá, está! ¡Bien! ¡Bien la máquina! ¿Lo gano o lo pierdo? ¿Qué dice? ¡No! ¡Lo perdí! ¡Mirá! ¡Mucha rotura! ¡Mucha rotura! ¡Pero lo perdí! ¡Falta concentración, brother! ¡Ahí está! ¡Esta es la concentración que... ¡Bien! No era así, pero me sirve. ¡Pim, pum! ¡Pam! No confirmaste nada. ¡Aquí un lado! ¡Bueno! ¡Puquita! ¡Puquita! Che, estoy muy nervioso que no me está saliendo nada. No, está saliendo como yo esperaba. ¡Puquita! ¡No! ¡Chango! Che, estoy... ...mankeando... ...fuerte. Y con un lado queda duro. Bueno, vamos a hacerle el combo. ¿Estás en un lado? Nos vimos en el corso. Bueno, moriste Rain. Ah, no me fijé la babality. ¿Cómo la babality este loco? Ni me acuerdo. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Se le decía un coso y va a poner. A ver. Abajo, atrás, abajo. Círculo. ¡Vamos los pibes! Bueno, voy a tratar de acelerar el rámite y mandarle combos más seguros. Porque la dupla explosiva no estaría funcionando... ...como yo pensé que iba a funcionar. Voy a ir a combos más seguros. ¡Uuuh! La pantalla del infierno. ¡Uhhh! ¡Uy! ¡Oy! ¡Uy! Bien, facilito el tuto. Voy a la versión fácil, chabón, se puede sacar mucho más daño, pero... Consumea está loca. Vamos a hacerlo así. Muy buena, chabón. Messi está re loco. Listo, empezamos a mejorar. Llegó a 800 metros. Muy buena. Es la única manera de zafar que entre o salga un personaje. Arriba. Bien, pim, pum. Este es otro reset que tenemos, pero sin barra sería. Muy buena, se defende todo. Ay, mira. Cumbia. No, no era por ahí, chincholín. Creo que lo congelo y le gano. A ver. ¡No! Quedó Scorpion solo, pobrecito. ¿A qué puedo hacer? Bien. Che, bastante bien igual, eh. Me está gustando jugar así todo sucio. Ya. No, no quise hacer eso. Quise hacer esto. Dale, Baraka. Baraka Cookies. ¿Puede ser que pierda? ¿Puede ser otro Messi? Mirá. Quería confirmar todo eso del chabón. A alejarnos. A alejarnos. Ahí está, listo. Bueno. Y la ability de Scorpion no me acuerdo cómo era. A ver. Uh. Abajo, atrás, adelante. Abajo, triángulo. Ahí está. Ya me olvidé la de Sub-Zero, eh. Esta es abajo, atrás, adelante, abajo, triángulo. No vengo jugando tan bien, pero son facheros los combos. Así que, eso es bueno. Y, gente, muchachos, chinchulines, les pido por favor que me dejen ahí un comentario en el video. Que eso sirve para el algoritmo de YouTube. Venga, venga. Uy, no yo. Creo que la mato haciendo este, a ver. YKW-SSRIKASANS SW Bueno, lo mato con este. Que paso ahí? Ahí está. Ya se, que paso Shawn. Igual lo podía haber matado si gastaba una barra Fue innecesario todo Lo de recién ¡Oba! Estaba muy lejos como para poder hacerle reset Bien, tengo barra, tengo barra No me puedo ofender Aparente hay uno, por favor Y hacemos esto Bien ¡No pensé que llegaba! ¡Oba! ¡Me jodió! ¡Murió! ¿Y este comerá? ¿Abajo, atrás, abajo? Sí Abajo, atrás, abajo, círculo Bastante bien esta pelea Super chancho, super sucio La dupla explosiva Que todavía no sé qué título le voy a poner Así que ayúdame con ese comentario ¿Qué título le pongo? Se va a llamar así el video ¿Qué título le pongo? Bueno, como dije al comienzo Que no recuerdo porque ya estoy viejito Tengo 33 años No me acuerdo las cosas que digo Y las que no Ayer el canal cumplió 3 años 3 años Chavales Demasiado, demasiado tiempo Y bueno, les agradece a todos el aguante Por estar siempre Bancando Venga Au Puede doler Confirmo todo Buena No Dale, dale, dale Chapsero ¿Qué haces con esa patada? Todo rancio Tengo una idea Tengo una idea ¿Por qué me haces esa patada? Bueno Se ganó, se ganó Se pudo Se pudo Se puede Y comentenme también Qué le parecía la calidad de la cámara Para mí Se puede mejorar con un área de luz No sé, otra iluminación Veremos qué acontece Chavón Bueno, se calentó Se levantó re loco Con esto Ah, no lo mató Bueno Y este era Abajo, atrás, abajo, círculo Bien, chavón Qué roto Ahora sí empecé a jugar bien Me empezaron a salir los combos Fue los nervios Del principio Del principio Y ahora voy mejorando El joystick Me trolleó a lo primero Que se desconectó Pero hasta ahora no falló Ah, sí, creo que en una Que se puso a caminar Creo que en la primera Sí Dos veces entonces Espero que no me toquen un saibu acá Para la pelea secreta Porque no lo voy a poseer A Salvador y a Shokan Bien Bien Uy, ese Uy, ese Tardé mucho ahí La máquina también Tardó en defenderte Pero Vamos, vamos Los pibes Vamos que se pueden Uy, va Se me la guía todo Está lloviendo Espero que no se me corte la luz Si se corta No se van a enterar Porque voy a hacer el video nuevo Pero espero que no se corte Vamos, vamos No, no me salió A ver si mi cabeza Se relaguea Y no sabe qué combo hacer Te juro Uy, va No entendí nada Les juro que a veces no No tengo idea Uy Que combo hacer Y ahí no me salió Bueno, vamos a jugar más concentrado Porque estoy en un cumpleaños El wake up No Vamos a cambiar Porque con la variety del otro Se me complica Moriste No me quiero morir Una patada ahí Listo Este era Ah, se absiro Ostras Cumbia Bueno gente, espero que les esté gustando el video La mayoría de los combos me están saliendo Eso es bueno Todavía no hice el full óptimo Que sería una piña más Y tirar un poco más de facha Pero vamos a la versión segura Que es la que me está funcionando No, tenemos un Quan Chi tele-spammer Es muy difícil esquivar Los ataque Quan Chi Uy, tomamos patada de frente Bien Vas a morir Mau Sabía que iba a hacer eso No hay chance de escapar Lo mato Puede ser que lo mate Y bueno Hasta la vista Baby 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 No, porque le pegué Ataca, ataca, ataca Speeders Quieren que No confirmes No confirmes No, no era por ahí Master Se abre bastantes ataques ahí Mico, tengo un minuto Mico, Mico, Mico Que no muera, que no muera Cambialo Si o si tienen que estar los dos vivos, o si no, no funciona nada el truco. Acuérdense que no me estoy defendiendo. También se puede zafar así. Eso tiene armor y sería como un reversal. Reversal es un agujero entre los combos mientras se está defendiendo al rival, ¿se entiende? No, no te asustes. Che, ¿cómo hace eso? Increíble. Venga. Yo creo que lo mato, eh. ¡Voy, pega! Peleadísimo. ¡No, chabón! Y como era este, abajo, atrás, adelante, abajo. Bien. Abajo, atrás, adelante, abajo, triángulo. Más difícil. Los Toasty Boss, no me los acuerdo. Toasty Boss, Toasty Boost, o como se diga. Che, por partes, me gusta. Como vengo jugando, por partes, me parece muy malo el game que estoy haciendo. Así que, vamos a hacer K con DC. Ahí. ¡Dale! Eso queda regalado. ¿Cómo no llegaste, Scorpion? Bien. Ahí sería el full, digamos. ¡Ay, dios santo! Que recibe y me ha matado. Chega. Muy buena. Muy buena. Muerte, sonja. No. No. Bueno, a ver si. Uy, re extraño fue eso. Muy raro. No. Hice una piña de más. Y complicada. Hacerlo completo así. Quise hacer el próximo. ¡No! Bueno, me está maltratando un poco. Vamos por este lado. ¡No! Ahora sí, muchachos. Ahora sí. Creo que si lo mato así, a ver. No. No era conveniente haber gastado una barra. Pero no la gasté. Y lo hacen muy, bueno, no tienen discusión. Es bastante bien. Me sirve. Me sirve. No demra eso. Eso fue una mentira. Terrible. Che, ¿no se quiere morir el maestro este? Bien, va. Abajo, atrás, adelante, abajo, triángulo. Esto es una dupla muy injusta, muy injusta. Si lo hago bien, saca más del 60% de daño, puede ser. No me fijé, no me fijé y no recuerdo. Así que fíjense ustedes porque a Jansun no le va a sacar el mismo daño, ya que es injusto pelear dos contra un jubilado. Encima uno tira fuego y el otro controla el hielo. No. No, no poné mucho para... ¿Cristal? Listo. ¿Cómo? Zafa, chabón. Yo creo que lo mató. Muy buena. Como Zafa con el armor no le hace nada a la... ¡Cumbia! A ver. No tengo barra para hacerle el... El chamoyín. ¡Policía! Este saca 41 a una persona normal. ¿Este cuánto le hace acá? ¿22? La mitad. Bueno, 20. 22, la mitad de 41. Bien, ¿eh? Bien, ¿eh? Bien esta matemática. Bueno, va a hacerle este. ¡Bweepe! ¿No moriste? Ahora sí. Otra congelada. Abajo, atrás, abajo. Círculo. Facilito esto, amigo. Con esta rotura. Si tenés barra. Para ustedes, ¿quién es mejor? Zapsigro o Scorpion. Zapsigro tiene un reset. Un reset. Pero es medio complicado meterlo. Pero es más lento que Scorpion. Scorpion queda regalado en todo. Zapsigro también queda regalado en todo. Scorpion es un poquito más rápido. Scorpion tiene más facha. Scorpion toma mate. Yo no tomo mate. ¿Ustedes? Toma mate. Vamos a ver qué onda con este. A ver. Bueno, Quintaro vino y no pegó una piña. Yo noto que estuvo de vacaciones. Round 2. ¡Fight! ¿Vas a hacer su teléfono? ¿Vas a hacer su teléfono? Bueno, está regalando el choncito. Yo no tengo barra. Tampoco le quiero hacer el reset para el flowers. Bueno, gracias amigo. Ah, tómatela, Quintaro. ¿No vas a pelear? Doble flowers. ¡Cumbia! No, esto estuvo facilito. Y a tomar la chichona. ¿Por qué tomo así? Unos problemas tenía. Y no llora, eh. Atención. Que toma la chichona y no llora. Última pelea contra el Emperadator. Y repito gente, muchas gracias por estar acá presente. Se agradece una banda. Leo absolutamente todos los comentarios. Así que por favor comenten. A ver si funciona con este. Yo creo que no. No, ni a mi palo. Vamos a intentarlo o no. Yo creo que no funciona. Tengo otra manera. Fíjense esta, eh. ¡Uy va! No. A ver si me funciona. Tengo otra manera, eh. Vamos a ver, vamos a ver. Voy a tener que hacer el combo normal. Porque con Rayokan, por el armador que tiene, no funciona. Si me deja, ¿no? ¡Oh! Me lo sacó hablando de flechas. Bueno. Yo creo que lo mató con el combo completo. Si. Sin duda. Al bueno. Bien. Che, que lástima no se puede hacer esa rotura. Bueno, mejor. ¡Vamos aquí! Me empoca todo. Vamos, vamos a probar. Último intento. Imposible. Bueno, vamos a jugarle ahí a lo tranquilo. Tranquilo, chango. ¡Uy! Eso fue bastante tranquilo. A los serrais no lo gasto. Depende del personaje. Este es muy malo con los serrais. Es malísimo. Vení. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro de lo que dijiste? Chichurri. Bueno. Shao Kahn chiquito. Y a tu casa. ¡Cute sack! Se pudo, gente. Espero que les haya gustado este video. Es más que nada para que vean la rotura y la facha de estos dos personajes. Hay videos que están en los combos infinitos. Sin barra. Y bueno, y este con barra. Vamos a la parte de los saludos, muchachos. Muchachos. Las dos personas que tuvieron más likes fueron para que me cueste una banda. Primero, primero. Videos divertidos con Agustina. Amigos, se me jodió la Play 3. Y no puedo jugar más en Mk9. No. Chinchurín. Cada like es más. Platita para arreglarme. Me trabo todo hablando. La PC3. Necesito practicar algunos para ganarle a mi primo. Bueno, saludos, videos y espero que puedas arreglar la Play. Chabón, qué garrón. Y bueno, la otra persona es Gokulo. Esto es como cuando jugas con tu primito y te pones condiciones para que sea pareja la cosa. Hoy me está costando más que nunca. Saludos, Gokulo. Y la otra persona también tiene 20 likes. Dice, ¿Acaso este tipo no se cansa de mostrar que es una bestia? Saludos, Jesus, te amo. Gracias, Bruno, genio. Un abrazo, amigo. Vamos a ver qué elige acá el botardo para que actualizo. A ver si comentó alguien más. 385. Bueno, le costó una banda también. Comenzar. Comenzar, comenzar. ¿A quién elige? Bien. Bueno, estos serían los elegidos. Vamos a paso por paso. Elías Torres dice, Jesus, ¿A dónde vives? Todo junto. Sin si no pregunta. ¿Vivo en Quilmes, amigo? Bueno, en realidad en Solano. Saludos, Elías. Cristian Cortes. Llegué tempranito. Un capo, Jesus. Muchas gracias, Cristian, por comentar. Un saludo. César Torales. ¿Qué Barbie dijo Ken? ¿Qué chulada sabes jugar con Kitana? Saludo de Formosa. ¿Qué Barbie dijo Ken? Lo dijo por Kitana, ¿no? Me muero. Tengo la renta, así que vamos a tomar un poco de agua. Momento, agua. Saludos ahí a la gente Formosa. Saludos, César. Tomen agua, muchachos. Hay que ir a atarse. Guillermo López. Epicardo. Gracias, Genio. Guille. Es tu que es, papá. ¿Qué dice? Jesus te amo. Gracias. Brother. Un saludo. José Esparza García. Ahora sí van a hacer más durar los videos. Hacer me parece que es con H y con C amigo. Por eso me costó a mí. Saludos, José. Frank Guerra. Yo lo disfruto un montón. Y todo re bien con Shiba. Yo trato de practicar con todos. Saludos, Frank. Amigo, hoy me está costando una locura leer. Andermación. Creo que, hermano, creo que puso eso. Saludos, Andermación. Enrique Miranda. Cirilo. Qué bien juegas, Jesus. Yo aprendí a jugar gracias a ti. Muchas gracias, carita con corazones. Te lo agradezco mucho. Y si no es mucho pedir, podrías dar un... Corazoncito Negro. Obvio. Seguramente ya leí el Kokoro. Y saluditos, Enrique. Muchas gracias por comentar, brother. Asesino de YouTube. Vamos a un poco más rápido. Comenta ahora para ver si es cierto que ves todos los comentarios. Obvio que veo a todos, chabón. Obvio. Mirá, encima saliste acá. Muchas gracias por comentar. Un No One Player pacifista. Pacifista con C, brother. Creo. No estoy seguro. Dale, Jesus. Gracias por comentar, guachino. Un saludo. NASA Belinko. Jesus. Tú sí que eres una bestia. Más o menos. Saludos, NASA. CJ. Haz combos con X-Ray. Crack, eres un duro. Haz, si es a futuro, lo voy a explicar así y ya les queda a ustedes. Si es a futuro, estás haciendo una petición cuando decís, haz, no sé, haz una comida bien sabrosa, tío. Re que no hablan así, ¿no? Va con Z. Si hablas del pasado como has jugado muy bien, es con S. Espero que les quede claro eso. Una lección de vida acá y ortografía. Saludos, CJ. Larsson Esteve Cárdenas Delgadillo. Puntito. Y yo también tengo mis errores de ortografía y trato de fijarme en Google. A ver cómo se escribe. Bueno, y eso. Tiago Molina. HHJK. Saludos, Tiago. Y Melisa Flores, que me pone un puntito. Muchas gracias, Melisa. Se agradece. Una banda a todos los que comentaron. Y me voy retirando, gente. Para que detengo esto, así vuelvo a poner mi cara que no sé para qué. Bueno, acá estamos de nuevo, gente. Antes de que me vaya, les quiero mostrar la pobreza. Cuáles son los dispositivos con los que grabo. Este es la porquería que tengo. El micrófono me dice, no, se escucha re bien. Mirá, veis que marca él. Es no gané. Y solamente funciona el micrófono. Los auriculares no funcionan. Y yo, cuando grabo, me lo tengo que poner. Este acá, cuando va directos. Y tengo los auriculares que, perdón por esto, pero es la pobreza máxima. Miren, está todo encintado, todo roto, pobrecito. Y tiene gomitas, tiene, ¿cómo se dice? Cinta de papel. Pero tengo otro mejor. Pero la más gana es que el otro tiene mucha luz LED. Acá tengo el otro, que sería este. Tienes el micrófono también. Y fíjate la luz, a ver si no se colifea todo. Y esta lucecita me re molesta. Y eso. Y el micrófono aparte no es tan buena calidad. Y no da para tener unos recascos. Y eso. Bueno gente, me retiro. Le mostré la pobreza. Voy a sacar esto. Voy a conectarlo. Y nada más. Nos estamos viendo. La próxima chinchulines. Bye bye. Y comenten lo que sea, por favor, que me ayudan con el errorismo. Ah, y por último le voy a mostrar acá el tatujen de Milena. Para que no lo vieron todavía. A ver. Esta es la Milena. Pelada, brother. Me gusta. Like por esa Milena. Ahora sí. Nos vemos. Hasta la próxima. Chinchulín.